Si buscas lo mejor en producciones, lo encuentras en las mezclas de System Mix CS, diseño e impresión, 721-4749 Múscanos en Facebook como System Mix ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea! ¡Existen Mix! ¡Feliz Navidad y próspero! ¡Feliz Navidad y próspero! ¡Feliz Navidad y próspero! Somos CS, diseño e impresión, 721-4749 ¡Feliz Navidad y próspero! 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 Una sondecal, otra sondre arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Te ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ah, ah, ah, ah! Mujercita buena Tanto para ti, mujer, mi fiel compañera C.S. Diseño e impresión 7221-4749 C.S. C.S. ¡Ah, ah! Cuando les vayas te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando se quiere Como yo quiero Le andas herida por una traición Envenenaste Mi sentimiento Con el pecado De tu corazón De que te fuiste A vencer Y el pecado Ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos Te olvidaré Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Porque está manchado Con el pecado Ahora Ahora En las mezclas A DJ This is the mix Un aire de contesta Te quiere estar Y lo único que logra Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Tampoco te las cuenta Con quién estás Juega tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Con el techo de mi vida Con camino Con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me enterraré en la noche En la altura de la noche Donde encontraré silencio Para olvidarme de ti Un aire te contenta Deja de estar y lo único que logra es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disemular y tampoco te das cuenta Con quién estás, oiga tanto con la gente, qué tristeza que me da Feliz Navidad amigos, pero año nuevo te desea Sexta Mix Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Sueño que siempre creía, por tu amor mató mi ilusión Sueño que siempre creía, por tu amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, de las bombas de mi alma Estas lágrimas que brotan, de las bombas de mi alma Cómo sufro, cómo hiere y me matan de tanto amor Cómo sufro, cómo hiere y me matan de tanto amor Cómo sufro, cómo hiere y me matan de tanto amor 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 veintiuno cuarenta y siete cuarenta y nueve. ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco te olvidaré. A Dios le ruego, a Dios le pido no volverte a ver en mi camino. ¿Por qué vas a llorar poquito a poco? ¿Por qué vas a llorar poquito a poco? Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás por tu traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, sanarás mi corazón. Poquito a poco, me alejaré. Poquito a poco, te olvidaré. Poquito a poco, me alejaré. Poquito a poco, te olvidaré. Fuiste mala y perversa conmigo. Me engañaste con mi mejor amigo. Cuando todo mi amor yo te daba. Poquito a poco, mi amor, tú matabas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco, te olvidaré. A Dios le ruego, a Dios le pido no volverte a ver en mi camino. ¿Por qué vas a llorar poquito a poco? ¿Por qué vas a llorar poquito a poco? Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco pagarás por tu traición. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, danará mi corazón. No sé cómo has podido preguntarme que cómo es ella, que cómo sientes que es muy bella. Tal vez era difícil explicarme, no quiero irte. Me diste mucho, tanto te quise. Perdona si te hieren mis palabras, tú misma me has pedido que lo expreses. A veces las verdades son amargas, pero es justo decirlas indorentas. Mientras ella es un manantial que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye. Mientras ella es brisa en primavera, tú fuiste ciclón en una pradera. Mientras ella es calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amargo cervello. Mientras ella es esa paz que busco, fuiste incertidumbre de un despertar brusco. Que no pude al despertar, convencerle que al final, tú eras lo que yo esperé encontrar. ¡Búscanos en Facebook como System Mix! ¡Búscanos en Facebook como System Mix! ¡Búscanos en Facebook como System Mix! Cuando se quiere, como te quise, nada de cerrar la herida que me abriste. Vuelto a amarte y a recordarte, que nunca no puedo olvidarte. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Eres la alegría que fue en mi vida, caminó en las noches y no encontró nada. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Cuando se quiera como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste, vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. Voy a presionar ante yo me muera, donde yo me enfante rogaré por tu alma. ¡Feliz Navidad a los peruanos nuevos de deseas! ¡Sí es de mí! CS, diseño e impresión, 72, 21, 47, 49. Ahora, ahora, en las mezclas. ¡Sac DJ! ¡Sí es de mí! CS, diseño e impresionante, CS, diseño e impresionante. CS, diseño e impresionante. CS, diseño e impresionante. CS, diseño e impresionante. CS, direño e impresionante. iers de